...implicado para las personas y también para la nación. Es el caso de hoy, en el que como nación chilena y pueblo de Rinconada, celebramos estos 200 años del paso libertador de nuestro querido Chile por el ejército chileno-argentino, guiado por el general San Martín y O'Higgins. La Iglesia Católica, hermanos míos, como pueblo de Dios, que peregrina hacia la Patria Celestial, tiene ciertamente una palabra que decir en este acontecimiento. Pues fue de la mano de la Madre de Dios, de María Santísima del Carmen, que se pudo lograr esta hazaña histórica. Por eso quisiera invitarlos ahora a ponerse de pie para orar juntos a Dios por todos estos patriotas y hombres de armas que hicieron esta travesía y por quienes hoy también aquí los están representando. Origenos, hermanos míos. Padre Celestial, y Señor de la vida, tú que nos has dado a Santa María del Carmen como madre y causa de nuestra alegría, concednos a amarla y a generarla, siempre como verdaderos hijos tuyos. Decimos de recibirte de tu mano, providente, toda gracia y bendición. Acorde, Señor, nuestra oración en favor de estos hombres que dieron inicio por tu gracia a nuestra independencia y recibirlos en tu santo rey. Te pedimos igualmente por nuestras naciones, Chile, Argentina, a fin de la prudencia de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos mantengan la mejor y la justicia y se alcanza el verdadero progreso y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Padre bendioso, creador de todas las cosas, Señor Jesús, usted que es grande y poderoso, ruego en un mío una bendición para cada uno de estos hombres esforzados, mujeres esforzadas, Padre eterno, sea usted tomando dominio y bendiciendo a cada uno de ellos. Desde el pequeño, tan grande, sea usted tomando dominio en su vida, Padre eterno, lo que sentimos, Padre eterno, su gracia, su bendición, su espíritu, como si, Padre eterno, como esta risa, Padre eterno, que sentimos nuestra vida, así sentimos su presencia. Sea usted, ojando, dándole una nueva fuerza, ánimo, gozo, contentamiento para sus almas. En los días difíciles, Padre eterno, sea usted con ellos, guardando, protegiendo, guiando, su vida a cada uno de ellos. Padre eterno, bendiga a su familia, bendiga, Padre eterno, a sus hogares. Padre eterno, que nada parte, cuando ellos están ausentes, cuando ellos, Padre eterno del cielo, están ahí en los extremos, Padre eterno del cielo, sea usted bendiciendo, grandemente. Que tu bendición, Padre eterno, de sierta, sobre cada uno de esta comuna, como también, Padre eterno, sobre los ejércitos, Padre eterno del cielo, como también, Padre eterno, la República de Argentina, nuestros hermanos, ruego Dios mío, que estienda su mano poderosa, y bendiga grandemente, en el nombre poderoso, de Dios y Cristo, nuestro sábado, Amén, y Amén. 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 Amén.